Es la oficial más hermosa de Latinoamérica, la uniformada se describe como una mujer sencilla y humilde. Asimismo, indica que está soltera y que nació en Cali hace 24 añitos. Aseguran que es la policía más hermosa del mundo, es una colombiana en algunas grabaciones se ve como un grupo de conductores queda estupefacto al ver la belleza de la mujer, parece una modelo, la cara es perfecta, se les escucha decir en el video. Incluso hay hombres que se dejan arrestar por esta mujer cometiendo mínimos delitos, ahora te pregunto a ti, tú que harías si la vieras trabajando de policía. Con uniforme o ropa casual ella se roba la atención de todos los colombianos. Cuando se quita el uniforme y deja ver algo de sus tatuajes, esta colombiana seduce al internet. Solo para los verdaderos fans de ella le pasáramos su número privado de esta hermosa mujer, pero no le digan que nosotros les dimos para evitar meternos en problemas. Ahora te compartiremos las rutinas de entrenamiento que ella hace para lucir tan atractiva. Para tener ese booty tan atractivo ella realiza estos entrenamientos. 30 minutos de caminador a diario, sale a correr todas las mañanas 40 minutos después regresa para darse un baño frío para irse a trabajar lista para atrapar bandidos y ladrones, aquí antes de sus tatuajes. Esta rutina le ha permitido siempre lucir tonificada y tener un booty bien definido. Miles de cibernautas le envían cartas flores y cientos de detalles con las esperanzas de enamorar a esta hermosa colombiana. Déjame saber qué te pareció si también te dejarías arrestar por esta hermosa mujer. Saludos a nuestra gente que nos mira desde Colombia de parte de Latinas One Bellas. Gracias por seguirnos.